La totalmente nueva Highlander tiene todo lo que... ¡Qué aburrido! ¡Adiós! ¡Vamos, chicos! Con lugar para gallinas Lo tengo en tecnología En increíble espacio para ocho Porque no cabe el aburrimiento ¿Cuánto espacio hay para viajar? No, no cabe el aburrimiento Para aburridos no hay lugar La totalmente nueva Highlander Toyota, vayamos juntos ¡Gracias!